¡Qué clase que huele, caballero! Es lo que venimos a buscar. Chonco a cubera, lo hemos sacado. ¡Miren esto que es! ¡Qué animal más lindo! ¡Masacre de eso! ¡Cuatro o un pavo! ¡Masacre lo que está haciendo Eliade! ¡Aca! ¡Pescadores! Me encuentro aquí de nuevo, en el Supply. ¡Arita y el Río Lagarde! ¡Los camarones estamos echando ahí! ¡Hoy estamos en busca de los Yellow Jacks! ¡Vieron que si vieron el video anterior! ¡Que les dejo la tarjeta por acá! ¡Van a ver los Yellow Jacks que cogimos! ¡Los Civil! ¡Las Jihuahuas! ¡El Jack Copeo! ¡Los Pacos que cogimos! ¡Entonces eso! ¡Esta carnada te la recomiendo 100%! ¡Porque vieron que nos falló los animales que cogimos ahí! ¡Así que nada! ¡Ahora de aquí! ¡Estamos comiendo la carnada! ¡En Supply! ¡Vamos entonces para allá para los carros! ¡A ver cómo nos va hoy! ¡Así que vamos! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Entonces nada! ¿El ganador de Raúl si tiene Yellow Jacks? ¡Sí! ¡Va a tener pronto Yellow Jacks! ¡Este es el lugar! ¡No lo piense! ¡Este es el lugar donde tiene que venir! ¡El primero de la mañana! ¡La cosa parece que promete! Los camarones, tengo tiros ahí, los camarones que están bien buenos, bien buenos están, el primero de la mañana, la cosa promete. ¡Eliade! ¡Es para acá viejo! Segundo caballero. Miren estos caballeros, que clase de camarones, vamos a ver, que clase de camarones, por eso que los civiles, mira que bueno, están tan especiales, esos camarones de suplaje están especiales, especiales. 288 y la 116. Vamos a pegar otro más, el tercero, como veis, la cosa ha sido buena. Miren, tirando de atrás, tirando que corra. Ahí está, pegamos. Ahí está mejor. ¡Eliade! ¡Mira esto, papo! La caballero, el cuarto que pegamos. Bien bueno, esto. ¡Me gusta la cosa! ¡Vamos por cuatro ya! Otro más. Otro más para la colección. Vean cómo está. otro más caballero está chiquito mira a ver lo bueno que está buen civilón ahí si seguimos cogiendo más que la cosa está con fire con fire con chiquito sí, con un grupo ¿tú crees que va a subir? el lado allá, el lado allá el lado mira el caballero que grupo es más bonito pero lo tengo que retornar así que lo retorno al agua y sigo con fire que la cosa está violenta lo que hay aquí bien caballero va para el agua seguimos ahí que la cosa está violenta ¿dónde es lo que hay? masacre mira eso cuatro o un poco masacre lo que está haciendo el viaje está acabando con los bichos estoy esto es la amenaza en los callos pecando en Miami todo sobre peca esto va a ser aniquilación desde el temprano le estoy pronosticando cómo va a ser la cosa así que mantenga sintonizado que la cosa viene violenta violenta el viaje si es un fallo mira el viaje como está que es una amenaza aquí en los callos ¿a quién nos va a dejar un hielo ya abriu hoy? no sé si no se es un hielo ya se acabe el dedo el rey la cubarita se sueltan el rey ya me va a dejar la cubar sigue en su cal yo la voy a coger andorita ahí viene caballero, otro más para la colección eso si tiene las 10 pulgadas esa se va para la casa esa si se va para la casa esa si me la llevo así que voy a coger la primera qué clase Paco qué clase de cubera cógeme, cógeme, cógeme cógeme eso, bro qué clase de cubera, caballero es lo que venimos a buscar tranco de cubera la hemos sacado la cubera, pero linda mira vamos que no la puedo meter mía, mía, mía pude pôrla ponera pude pôrla ponera dale, dale, dale ¡Ay, Dios mío! Vamos a poner ese comando. Ya se animó más lindo. ¡Dale! 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 ¡Dale que la cogimos! ¡Dale que la cogimos! ¡Dale que la cogimos! ¡Mira que esto, caballero! ¡Vaya que esto es la locura! ¡La locura del pescado que andá buscando hace tiempo! ¡Mira que clase de cubana, caballero! ¡Yo que he venido a buscar hace rato ya! ¡Lo he encontrado! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Está increíble! ¡Increíble la pieza! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué clase de caballo! ¡Qué clase de caballo! ¡Esa acá! ¿Para qué te cuento? ¡Sí, claro! ¡Vámonos para acá! ¡Mira esto, caballo! ¡Qué animal más lindo! ¡Qué clase de caballo! ¡Mira esto! ¡Está pegado! ¡Estaba mirando para allá! ¡Qué bueno está esto! ¡Esto está! ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Está alto aquí! ¡Qué clase de tronco de cubana ha sacado! ¡Dios mío! ¡Así que salimos de fuego! ¡Que todo es violencia! ¡Violencia aquí! ¡Miren esto, caballo! ¡Si mi papá estuviera aquí, coño! ¡Para que viera esto! ¡Qué clase de animal! Y luego he venido a buscar la cubera. Esto es lo que estaba buscando yo. Le he agarrado y ha hecho el día de los yelos ya. Bueno, en pasatiempo. Pero esta es la que estaba buscando. Y le he agarrado. A ver si puedo agarrar una baranda. Tengo una pequeña de... Más de 12 pulgadas. Y miren este animal. ¡Qué bueno está! Tremendo ejemplar. ¡Qué clase de cubana! Así que nada. Seguimos ahí. Que la cosa está on fire. Así que vamos a ver cómo sirve la cosa. ¿Qué caballero? Una morena. Hace rato no veía eso. Pues acá una morenita. Voy a quitar el lanzuelo y lo voy a soltar. Amigo. Esta ha sido la pesca por hoy. Como ven. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si bien. Tres buenos. Voy a durar tres cuartos. Lo demás un poco más pequeño. Pero se pueden comer. Un Skull Master. Una cubera pequeña. Y el tronco de cubera grande. He cogido. Bien, bien, bien bueno. Voy a buscar aquí. Vamos a medir. Eso siempre ayuda. Que tenga una idea. De cuánto midió. Tiene por acá. Aproximadamente. Aproximadamente. Si le tiramos por aquí. Estaría sobre las 22 pulgadas aproximadamente. Sobre las 22 pulgadas. Está aproximadamente. 21 y pico. 21 y media. Casi 22 pulgadas. Tiene la cubera. Bien, bien, bien buena. Entonces. Vamos a hacer. Como siempre. Me pongo acá. Un paneo. Para ver. Para ver. Para ver. Mira el día de aquí. Que le comieron ahí la cosa. Entonces. El peguero huichito. Ahí está. Esta ha sido la pesquita de hoy por la mañana. No ha sido tan sanguinaria como esperaba. Pero bueno. Están bien buenos. Así que. La corriente. Ya los camarones se me acabaron. Del supply. Bien, bien bueno. De Aristide. Que estuve bien temprano en la mañana. Vieron. Que no fallaron. Mira las piezas que cogí con todo. Con eso. Sabe. También le di a Eliade. Que también se le acabó. Por eso. O sea. Me acabó el camarón. Entonces. Nada amigos. Todos. Vieron. Hací el video por hoy. He tratado de coger. Sabe. Capturar diferentes especies. Para ir cambiando el canal. Ya que. Ya que. Me dicen siempre. El asesino de los Jack. De los Yellow Jack. Y Jack Rappel. Entonces. Estoy cambiando. Buscando diferentes piezas. Para que vean. Que también cojo otras cosas. Entonces. Estaba empezando con las cuberas. Que quiero hacer una serie. Coger varias cuberas. Coger mojarras. Diferentes especies. Para que hayan visto otras cosas. En el canal. Ya que. Le va a servir estos videos. Para que vayan. Cuando vayan a pescar. Si no hay una. Un tipo de pieza. Hacen la otra. Tipo de pesca. Entonces. Van probando una cosa. Y la otra. Y como siempre les digo. Si. Te ha gustado el video. Por favor dale like. Comparte en las redes sociales. Seguiré haciendo tips. Recomendaciones. Y por supuesto. Aniquilaciones. O pesquerías. Como en el caso de hoy. Y. Así. Ves como pesco yo. Y aprendes. Para la hora de pescar tú. Muchas gracias. Gracias. Gracias.